El testigo Marisa Calariza Medrano, ella es la diseñadora que se encargó de la Casa de las Casuarinas. Lo primero que ha dicho es que no conoce nada del tema. Vamos a escuchar, ya, así empezamos una palabra, vamos a decir palabra. La Escuela de Bellas Artes en el año 86, eventualmente trabajo en proyectos de decoración. ¿Qué diría usted desde cuándo conoce a Eliancar y Alejandro Toledo? Bueno, sé quiénes son, evidentemente, conocerlos, saber desde que ellos llegaron a la presidencia. ¿En este mismo sentido tiene algún nivel de amistad con las personas aludidas? No, ninguno. ¿Es cierto que el matrimonio de Toledo Car le encargó de decorar la mansión ubicada en la calle Cascajal de las Casuarinas? No. ¿A defecto de ello no le une ningún vínculo de orden comercial, laboral, profesional, amical con las personas mencionadas? Ninguno. Correcto. Una pregunta, señores congresistas. Señor Seleón. Solo saludar a la señora y darle la bienvenida a esta sesión, señora Marisa Caraza, y hacerle una pregunta muy sencilla. ¿Quién lo contactó para que venga a esta sesión? Señor Marisa. Sí. Me llegó una citación. Reitero mi, o preciso, mejor dicho, ¿qué otra persona previa a esta citación lo contactó previamente? Mire, se le aclaró la pregunta, congresista León. En una última sesión llevada a cabo esta bolinaria en este mismo espacio, el señor Aguinaga propuso que se la cite a la señora. Y a defecto de ello se ha materializado en un oficio. Y esa es la razón por la cual la señora Marisa Caraza está aquí. Señor Julio Bagó. Gracias, presidente. Un saludo a los jovencitos por su intermedio, a la señora Marisa, al señor Aguao. Yo quiero hacer una pregunta, a ver más simple que la del señor León. He escuchado que usted no conoce a Alejandro Toledo, no conoce a la señora Elian, no tiene relación a Mical. Prácticamente no sabemos por qué está aquí sentada en la Comisión de Fiscalización. La pregunta es, bien sencilla. ¿Usted ha sido contactada directamente, indirectamente, a través de terceros, por llamadas telefónicas, para poder realizar estos trabajos de refacción o de decoración en la Casa de Casuarinas? No estoy diciendo con eso que le haya llamado Alejandro Toledo o que le haya llamado la familia Toledo Carro. Lo que le estoy preguntando es si usted ha sido contactada de una u otra forma, directa o indirectamente, al margen de si usted aceptó o no aceptó ser la decoradora de esta casa. Gracias, presidente. Sí he sido contactada en alguna oportunidad, pero no precisamente para esta casa. Entonces, usted ha sido contactada indirectamente, me gustaría saber por quién, y si no es para esta casa, ha sido para las oficinas Omega, para la Casa de Punta Sal, para la Casa de Camacho. ¿Para qué? Según su respuesta, ¿no? Para la Casa de Camacho. Ok. Y debido a eso, ¿usted nunca tuvo contacto con la familia Toledo Carro a pesar de esta comunicación indirecta o directa para decorar la Casa de Camacho, o sí llevó a hacer la decoración en la Casa de Camacho? Bueno, yo fui contactada a través de la empresa en la que trabajaba. Ellos pidieron los servicios de esa empresa, me enviaron a mí. Sí he tenido contacto con la señora Elian, porque obviamente en todo proyecto de decoración existe una comunicación, ¿no? Y, bueno, mi trabajo fue ver la decoración de esa casa en el periodo que se dio, a través de la empresa, no directamente yo, llamaron a la empresa. Sí, no, sí, tengo que preguntar. Entonces, no entiendo por qué su respuesta anterior. Usted dijo que no los conocía a Elian ni a Alejandro Toledo, simplemente porque sabía que ha sido presidente de la República y ha sido primera dama. Pero usted sí ha tenido un contacto directo con Elian Carro, como lo acaba usted de comunicar. Creo que hay un poco de contradicción justamente en la respuesta que nos está emitiendo, señor presidente. Porque yo pensé que definitivamente nunca los había visto, según lo que había, nunca había tenido ningún tipo de contacto directamente con la familia Toledo Carro. Pero, sin embargo, en el caso de la Casa de Camacho, como bien lo dice, y si es una decoradora, tiene que tener contacto directo con la persona que le solicita la decoración. Porque tiene que saber los gustos, tiene que saber qué cosas no quiere hacer. Quería dejar eso bien claro. Pero aún así, le vuelvo a repreguntar. ¿No le dijeron para que decoren la Casa de Casuarinas? No. Ok, gracias. Juan Díaz, Dios. Presidente, vamos a la bienvenida a la señora invitada, Marista Caratza. Y bueno, está con su abogado presente. Se le garantiza, en todo caso, esta asesoría legal en todo momento. Lamentablemente, me parece, hay una contradicción. Yo espero sea aclarada. Se le preguntó si usted conocía al señor Alejandro Toledo, Lian Carro. Y usted, la respuesta que nos dio a través de la presidencia es, bueno, sí por televisión. Porque sé que fue presidente de la República y asumió a su esposa primera dama. Y eso no se condice con lo que ahora usted señala, ¿no? Ellos, me imagino que se refiere a Lian Carro y Toledo, fueron los que, de alguna manera, tuvo contacto para el tema de la decoración. Todo el mundo sabe que la decoradora tiene que conocer necesariamente a los dueños del inmueble para hacer el trabajo. No creo que alguien pueda decorar algo para alguien sin saber su gusto, por ejemplo. Eso es básico, me parece. Entonces, yo simplemente le preguntaría, ¿por qué nos dijo que no lo conocían? ¿Fue nerviosismo? No sé, quisiera, a través de la presidencia, tener alguna respuesta. Sí, obviamente, me expresé mal. Obviamente que esto a cualquiera pone nervioso. Ok, repito, está con su abogado. Yo le pediría, en todo caso, tranquilidad. Ya que lo contrario, va a dar la impresión de que quiere ocultar alguna información a esta comisión, presidente. Y espero que eso no sea, en todo caso, correcto. Yo le preguntaría, a través suyo, presidente, a cuánto ascendieron sus servicios por remodelación en esta casa de Camacho. Y las fechas, en todo caso, de este trabajo. Entonces, le repito, el monto de los honorarios y la fecha, ¿no? La fecha en la cual se realizó este contrato, en todo caso. Interrupción, señor Díaz, si permite. Una interrupción. Sí, con todo gusto, presidente. Desde nuevo estamos saliendo por la tangente, presidente. Hemos venido aquí, hemos invitado a una persona que no es ni testigo en la fiscalía y se le está preguntando por una investigación que no corresponde a la citación. A ella se le ha invitado para informar sobre la casa de las Casorinas y la Torre Omega. Y ahora resulta que le están preguntando por la casa de Camacho. Entonces, yo creo que estamos saliendo de lo que es el marco de la investigación. Sin oponernos a su observación, señor León, la señora en un primer momento ha dicho que no tiene ningún nivel de conocimiento respecto a las materias que está investigando esta comisión. Si permítame solo aclarar, de repente quizás la intención sea llegar a un contexto para llegar a un caso concreto. Simplemente es esclarecer, nada más. O sea, que no hay ningún nivel de acusación en la pregunta que ha formulado el señor. Señor presidente. Gracias, señor presidente. No le he dado una segunda interrupción al señor León a través de suyo. Usted me está contestando, presidente, me está aclarando y he sido aludido por eso. Sí, señor. Continúe, señor León. Por favor. Continúe, señor León. La autorización de la moción es para investigar la casa de las Casorinas y la Torre Omega. Le hago recordar, señor presidente, por favor. No es para Camacho. Gracias. Y no es, señor León. Sí, a través suyo. La autorización de la moción no es para investigar Casorinas y Torre Omega. La autorización de la moción, presidente, el encargo que tiene esta comisión es investigar el origen, en todo caso, de los fondos de Ecoteca, por ejemplo. Estos fondos que hasta ahorita no nos han quedado claros y por eso he pedido yo a esta empresa rastreadora para conocer el real origen de este dinero. Y recordar, en todo caso, a quienes siguen esta sesión, de manera especial al congresista León, que en el caso de la casa de Camacho, una hipoteca bastante importante fue cancelada precisamente con dinero vinculado a Ecoteva. En este sentido, sí, me interesa a mí saber el monto, por ejemplo, de la... No sé si fue redecoración o algún trabajo adicional. Entonces yo quisiera saber, a través suyo, retomando la pregunta, presidente, si es que no me vuelven a interrumpir, cuánto ascendieron sus honorarios, a cuánto ascendió, en todo caso, a todo costo, la decoración o remodelación, en todo caso, que se hizo en esta casa de Camacho. Y le había preguntado algo más que, lamentablemente, la interrupción del congresista León nos hizo perder, pero si puede ir respondiendo eso primero, presidente. Ah, perdón, y las fechas, ¿cuándo se realizó todo esto? Bueno, las fechas fueron exactos tantos años, realmente. Fue la época que yo trabajaba para esta empresa, ha sido entre el 2001 y 2004, más o menos. Ahora, cifras, perdón, no, cifras, yo no las manejaba. Yo trabajaba para esta empresa y yo, o sea, mi enfoque era la decoración, ¿no? La propuesta, lo que se ponía, lo que se decía. La empresa era la que veía los montos, ¿no? Yo no. Presidente, a través suyo, ¿de qué empresa se trata? Yo creo que sí, más o menos, puede hacer un esfuerzo nuestra invitada, presidente, de más o menos cuánto fueron sus honorarios, y le pediría hacer un esfuerzo también para saber esta propuesta de la señora Maritza Carazza, ¿a cuánto ascendía? O sea, ¿fue una remodelación muy importante la que se hizo en la casa de Camacho? ¿O fue algo de repente superficial? Es importante saber también, presidente. Hay remodelaciones que cuestan más incluso que el inmueble mismo. Bueno, yo no cobré, yo trabajaba en esta empresa, en la planilla de la empresa, o sea, era parte de la empresa, o sea, yo no cobraba casas y cosas. Yo no cobraba directamente a los clientes, ¿no? O sea, trabajaba en la empresa. Ahora, la decoración fue básicamente muebles, todo el mobiliario de la casa, ¿no? Retapizados, accesorios, alfombras, todo lo que implica. O sea, en esa época las cifras eran hasta en dólares, se vendían dólares. Realmente no recuerdo, no tendría que ver cuánto podría ser. Pues había alfombras que costarían, pues, ¿cuánto? Dos mil, tres mil dólares, tapices, que también hablábamos de precios en dólares. O sea, ¿cuánto podría ser? No recuerdo, ¿eh? Mucho tiempo, de verdad. Sí, para terminar nada más, el medio de pago, en todo caso, me imagino que fue directo a esta empresa, Casas y Cosas, habría que hacer un pedido de información, presidente. Yo sí quisiera nuevamente insistirle un esfuerzo de memoria. El proyecto en general que usted dirigió de remodelación, hablábamos de alfombra de tres mil dólares, presidente, pero en general se hicieron alfombras, tapizados, muebles. En total, el proyecto que usted dirigió de remodelación, ¿cuánto ascendió? ¿Y si tuvo algún otro trabajo vinculado a este señor? ¿O si conoce que la empresa Casas y Cosas también ha tenido de repente alguna vinculación en Casuarina, Someo o algún otro trabajo que tenga que ver con el señor Toledo? Ya, no. La empresa Casas y Cosas cerró ya hace... en el 2004, me parece. Sí, en el 2004, ya cerró esa empresa. O sea, indudablemente no ha habido más vinculación. Ahora, el monto, lo que se cambió fue las dos salas que tenía la casa, había un bungalú. ¿Qué cálculo? Se usaron tapices, pues, no me acuerdo, alrededor de... La tienda era una tienda que tenía precios en dólares y altos. ¿Cuánto podría ser? ¿Puedo tirar una cifra así? 60 mil, 70 mil dólares. Sí, presidente. Simplemente señalar, y por eso insistía, ¿no? No es solamente una redecoración que para uno de nosotros podría pensar es un cambio de muebles. 60 mil dólares aproximadamente es un monto importante, que cuando estamos investigando origen de fondos, todo caso que quede constancia eso en acta, presidente, y habrá que profundizar, por supuesto, esta información. ¿Alguna participación más, señor Jorge? Señor Rogelio Canches. Gracias, señor presidente, por sentirme a la invitada. Solamente para aclarar, o sea, en ese momento que dice que fue a remorar la casa de Camacho, ¿cobraba usted directamente o es la empresa quien facturó? O sea, para tenerlo claro, ¿no? Si usted directamente cobraba, o usted ha dicho que se ha hecho un contato con... Agradecemos a Jimmy Chinchay por esta información desde la Comisión de Fiscalización. Vamos a hacer un alto en esta información momentáneamente.